Hola, ¿cómo están mis queridos, mis queridos? Bienvenidos nuevamente acá a mi canal. Hoy los traigo acá para hacerles parte de un tema de que si la danza es deporte o no es deporte. Entonces yo en relación a eso como que dije, bueno, a ver, lo puse en Facebook y generó como charlas y mucha gente quería hablar sobre el tema y dije, bueno, voy a hacer un video. Suscríbete, suscríbete. Vamos a empezar. El punto es muy simple, yo puse en Facebook un comentario que decía, recién escuchaba un podcast donde se ponía en cuestión si el automovilismo es un deporte. Luego leen las particularidades que Wikipedia determina para que algo sea o no un deporte. Punto, 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 punto. El tema es que en todos esos puntos a seguir encajaba muy bien la danza. Y esa es mi cuestión. Y en todos esos requisitos yo, apa, en este entra la danza, apa, en este también, opa, opa, opa. Y dije, ah, bueno. Y puse eso. Esta gran pregunta. ¿La danza es un deporte? Comentario, 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 es un tema que tampoco tiene una solución, que no tiene algo específico. Como la danza nunca tiene algo específico. Es como medio algo que... Claro, claro. Se da vuelta hueso, es mi entender de la danza. Siempre voy a hablar, en mi opinión, sobre la danza. Entonces yo lo que voy a hacer es darte como cuatro aspectos que comparte la danza con el deporte. Porque creo yo que la danza es un deporte. Y te voy a dar, en otra parte, como refutando esos cuatro puntos y por qué sientes que la danza no es un deporte. Es que me he perdido, esto no lo entiendo yo muy bien. Y después vamos a leer los comentarios que me han dado, que voy a elegir un par, para como darle un cierre a este tema, que a la vez no tiene ningún tipo de cierre. Va a ser años y años y años sin que podamos resolver el temita este. Hablo siempre, en mi opinión, y de ahí, no doy pa' más, tampoco es que soy... ¡Más tiras de piscis! Solo una opinión que vas a hacer en YouTube de un loco en YouTube que te tira una datita. Pero bueno, empecemos. El primer punto es que hoy en el día, en la danza, estamos recibiendo una cantidad de concursos que hace que el sistema de la competencia sea cada vez más y más y más grande. No niego la competencia, para mí la competencia es sana, para mí la competencia está bien. La danza siempre fue competitiva y es algo que no se puede ocultar. Por más artística que sea, uno compite desde que es chiquito para entrar en escuelas. Después tiene que competir de otras maneras para pagar las clases si es que no entra a una escuela pública. Para recibir una beca tenés que competir. Vas a tener certámenes desde que empezás a dedicarte a profesionalizarte. Si querés entrar a una compañía, vas a tener audiciones para esas compañías. Si querés entrar en diversas obras, vas a tener audiciones. Todo sucede por el hecho de estar activo. Y si querés armar tus propios proyectos, tenés que igual competir por esos proyectos, igual competir por esos subsidios, igual tenés que estar compitiendo todo el tiempo. Es así. Entonces que digamos que la danza no es competencia, es una mentira. Entonces en eso se parece al deporte. Nada más que el deporte tiene esa competencia que es dentro del deporte, que compite en equipos contra equipos o lo que sea. Y a la vez también la gente apuesta por un equipo, hay apuesta, hay plata, hay muchas marcas de por medio. Es otro dinero, es otra historia, pero a la vez el hecho de la competencia la comparten y van bastante de la mano. Y aporta, construye. El segundo punto que voy a decir es la disciplina. Y ahí todos lo sabemos, si no tenés disciplina, no tenés constancia. Si vos no sos un ser disciplinado, medio que no te va a ir bien en la danza. Si no te marcas las cosas que tenés que hacer. Más en la danza, que creo que también pasa en el deporte, es un ambiente muy solitario. Es, no sé, no sé, yo lo entiendo más a mi experiencia como algo muy solitario. Entonces si no tenés tu propia disciplina de organizarte tus clases, de autoentrenarte, de auto, 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 auto. Que cuando ya se termina la carrera o la escuela que hagas, toda tu vida vas a mantener esa autodisciplina. La disciplina es fase y en el deporte también sucede y esas cosas van de la mano, van de la mano. La otra es el entrenamiento. Y ahí las dos también van de las manos. Son iguales. A ver, son cosas que van a ser iguales también con otras cosas. Está todo hecho por el mismo humano, entonces van a parecerse. Estoy dando solo cuatro puntos de un montón que creo yo que encontré así como al brrrr rapidito. Y en estas digo que el entrenamiento es uno de esos temas que van muy de la mano. Y ustedes me entenderán por qué. No hay nada que explicar. Entrenamiento. Y el último punto que voy a dar que es creo que básico. Que eso lo hace tener entrenamiento, tener disciplina y que seas competitivo. Te da la técnica. La técnica aparece por el hecho de ser constante, ser disciplinado, ser competitivo. Con uno mismo decirse, bueno, hoy en este año quiero solucionar este tema que no me sale hoy. Y eso va a darlo la técnica. Le podés llamar el nombre que quieras. Ponerle el nombre del movimiento de no sé qué. Ponerle el nombre que vos quieras a la técnica. Pero no deja de ser técnica. No deja de ser algo, un tecnicismo que genera en tu cuerpo por el hecho de la repetición de un movimiento constante todos los días. Tomar clases, moverte. Te da la técnica. Después con el tiempo lo que sucede es que la técnica se afianza tanto a vos que ya es como que no se pierde. Sino que sigue ahí viva en el cuerpo. Aparece porque el cuerpo ya conoce eso por el hecho de haberlo hecho tantas veces. Ya conoce ese lugar y solo va a ir. Después el entrenamiento te va a dar el hecho de que el cuerpo esté preparado constantemente para hacer esas cosas. Eso creo que va muy de la mano, muy de la mano. Y lo hace como muy, muy un deporte la danza. La danza está en unos niveles de entrenamiento, de técnica, de competencia, de disciplina. Que siempre lo estuvo. Hoy en día creo que la competencia es lo que más se parece y más se acerca al deporte. Porque hay un mercado de la competencia, del concurso y de todo eso que es muy grande y genera ingresos en... Bueno, es otro tema que me gustaría hablar en otro video. Si quieren que lo hable, comentenme acá abajo y yo hablo sobre ese temita. Gracias. Suscribite. 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 Ahora, mi pregunta es, ¿hace que solo sea un deporte la danza? Y ahí depende. Depende, 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 depende. Y ahí es donde voy a poner miradas. Vamos a imaginarnos miradas distintas. Y acá vamos a separar en tres ramas que es la persona profesional, la persona Mateo y la persona que es una persona. Entonces, desde esas tres vamos a hacer la mirada desde lo profesional. Yo siento que es más cercana la conexión con el deporte. Y el bien artístico sucede porque sucede del entrenamiento artístico que uno tenga. Conocés tanto que sabes cuando algo va a ser funcionalmente escénico porque te genera algo. Y conectás rápidamente con eso de tanto tiempo que lo conoces, ¿no? Porque es una cuestión de conocer, de que te gusta, lo viste tanto que lo conoces y sabes qué es lo que te genera. Y de ahí vos te acordás de eso y después lo podés repetir en tu propia obra o en tu propia performance. Y es una conexión de muchos cablecitos. No te hace un ser especial, te hace un ser que se dedicó a eso. Y ahí es donde aparece el profesional. Si se dedica a eso, lo entrena y lo genera. Y es buenísimo y está buenísimo y es el hecho artístico. Punto. La segunda mirada es la mirada del estudiante, aspirante. Como son las escuelas, como te forman las escuelas. Cuando vos querés estudiar para aspirar a ser un profesional de la danza. Creo que tenés un 80% de entrenamiento constante y el resto de creatividad. A ver, no conozco que formen solo el hecho artístico o la experiencia de bailar. Sino que te forman para meterte en el sistema y en el sistema se exige entrenamiento. Se exige preparación física. Se exige si querés trabajar de eso, si querés vivir de eso, tenés que estar en estado físico. Y las escuelas lo saben y es lo que te dan. Lo tenías que decir. Lo tenías que decir. Te sientes mejor así. De verdad. Es así. No sé por qué, pero es así. Y la gran mayoría, un 80% de estas escuelas funcionan así. Y entonces cuando sos aspirante. Y la verdad que medio que lo vivís como un deporte también. Que te levantás a la mañana. Que te haces el rodete. Si sos mujer, que si sos varón también te haces el rodete. Que te preparás, que tomás, que desayunás, que comes. Que es otro punto que muchas escuelas te dicen de no comer. Pero no te dicen qué comer o cómo comer para mantenerte en forma. Ese es otro punto que si quieren que lo hable, lo hablamos. Suscribite. Suscribite. Digo, el estudiante lo vive como un deporte. El hecho artístico es como que nadie te lo enseña. No te dice, sé un artista. ¿Por qué lo dice tan brusco? Sino que pasás por experiencias de composición o de improvisación. Donde experimentás eso. Pero que alguien te enseñe a ser un bailarín. No sé, raro. Raro. No sé, déjame en los comentarios si me confundo. Pero raro. Raro. Y si hay esas escuelas. La verdad que raro. ¿Quién sos? Pero hay, debe haber. La última mirada que voy a dar yo es de una persona X que quieren hacer una clase. Y ahí se separa en dos situaciones. Una es, quieren hacer una clase artística. Entonces, esta persona busca una clase artística. Encuentro, qué sé yo, pintura, fotografía, canto, música, guitarra. O sea, el hecho artístico sucede automáticamente. ¡Pah! Se conecta. La guitarra puede que no porque hay una cuestión de entrenar. Todo es, todo es entrenar. Pero digo, está muy conectada directamente lo artístico. Y esta misma persona también dice, bueno, pero también quiero mantenerme en forma, moverme. Porque me la paso sentado, estoy todo el día en la computadora. Y digo, bueno, quiero combinar esas dos cosas. Y ahí sí combino lo que es la danza. Estoy combinando un hecho artístico. Y estoy combinando un hecho de entrenamiento. Entonces, para esta persona, que X, que quiere hacer algo. Se le mezclan. Es tanto de esporte como artístico. La mayoría de los estudios de danzas normales del barrio acumulan gente que en realidad quiere ir a entrenar. También hay gente que quiere ir a pasar, a sentir que baila, a sentir que... La conexión de estas personas es medio entre artístico y medio deportivo. Entonces, si hago una suma y todo me sigue dando en que parece más al deporte que a la danza. Es toda una teoría que saco yo. Si tenés otra, comentámela abajo. Podemos seguir hablando. Si me lo tenés que preguntar a mí, a mí personalmente. A ver. Como lo vivo yo, para mí no. No es un deporte. Tanderao. Está muy cerca de serlo, pero por cuestiones del sistema. Pero no por la cuestión de la danza. Yo la danza la entiendo como algo, un hecho artístico muy personal. Que puedes expresar cosas o no, pero pueden pasar adentro tuyo como pueden pasar afuera. Pero no es un deporte. Todo el mundo puede bailar, pero no es que yo lo considere deporte. Que el sistema lo considere es otra cosa. Pero bueno, depende de las personas y las miradas. Y antes de ir terminando, te quería leer como unos comentarios. Sergio Berto. Voy a poner Sergio. Y dice... La danza, hasta donde yo sé, está incluida dentro de las bellas artes. Pintura, escritura, música, cines, la séptima. Si está la danza, está dentro de las bellas artes. Si eso la aleja del deporte, políticamente está fuera del deporte. Y así es calificada porque no está conectada solamente con el objetivo de un alto rendimiento. Si no, además está relacionada con la necesidad más pura del ser humano. De expresar un mensaje íntimo o colectivo. Capaz por estas razones, también se dice que ser artista es aquel ser que ha estudiado a nivel profesional alguna de las bellas artes. Danza es trabajo. Sí, sí. Danza es trabajo. Ponen tres paréntesis. Ya lo que está calificado como deporte, socialmente hablando, siempre está relacionado con la ejecución o el excelente rendimiento. Otro punto importante a tener en cuenta es que, por ser considerada una de las bellas artes, las danzas académicamente reconocidas son consideradas parte de la cultura erudita, de paso que los deportes son considerados cultura popular. Sí y no, los deportes son considerados por cultura popular, lo sé, pero la danza también, hay danzas culturales, danzas del folclore, una cultura popular. La danza folclórica no son académicas, por eso él le pone académicamente reconocidas. Son técnicas las que fueron creadas, no las danzas que son, creo que esas no entran, no sé. A ver, cuando se ponen en escena, sí, no sé, pero ahí me hace ruido, me hace ruido, me hace ruido eso. Hay muchos factores que tratan de generar un divorcio entre ambos, sin embargo, me parece que se merece una nueva y fresca reflexión. Y más que un divorcio, pensar en una comunión, ya que ambos tienen mucho de ambos. Completamente de acuerdo, es lo que veníamos diciendo. Como lo ves, según la mirada, tiene mucho o no, está hecho por todo el mismo ser humano, así que va a ser como medio la discusión de siempre. Linda propuesta a ser desarrollada, ya que hace mil años, por alguna razón capaz elitista, ha sido determinado de esta manera. Te abrazo fuerte. Yo también, gracias por comentar. Me parece muy, muy, muy apropiada el comentario de Sergio, y interesante para seguir armando y más, y más, y más, y más. Mira, acá hay una que está buenísima. ¿Desde quién la vitresan? No, la danza no es un deporte y lejos está de serlo, entre signos de exclamación. Los deportes tienen que ver con su organización en asociaciones, federaciones y otros menestés. Punto. No es deporte la danza. Se cierra acá, se cierra, bajamos la presión y se terminó. Tiene razón, es una decisión política, como es una decisión política que la danza pertenezca a las bellas artes, también es una decisión política que haya federaciones y eso. Pero también hay federaciones de danza, también hay otros menesteres de danza y también hay otras asociaciones de danza. Es difícil, es difícil llegar a un común acuerdo. Lo bueno de la danza, que yo considero que no, que no es un deporte en su esencia, pero que sí, hoy el sistema te lleva a que sea un deporte, esa es mi opinión. Bueno, si querés estar y vivir de eso y facturar de eso o pasar un tiempo bailando y recibir ingresos, porque yo no pago los impuestos bailando una zamba, no pago los impuestos, uno paga los impuestos con plata y recibe la plata haciendo eso. Es un trabajo, si decimos que es un trabajo, requiere de, tiene estos requisitos en el sistema y el sistema exige esto. Y punto. Estás o no estás, no podés negar lo que existe y ir en contra y querer que todo cambie. En cierto modo, todo cambio necesita de un transar, de una evolución lenta. Pero digo, la danza, por más que sea, sigue siendo escénica, siempre necesita de un veedor. Pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, espero que el video no se te haya hecho bastante largo, para mí creo que se hizo bastante largo. Te agradezco por estar ahí, si podés, compartilo, si querés y querés y ves que a alguien le interesa esto, esta charlita corta. Pásaselo, pásaselo y nos vemos en el próximo, próximo, próximo video. Te mando un beso. Te mando un beso.